Hola, queridos. Feliz día del libro a todos. ¿Quería compartir algo? No, no es invisible. Miren, tenemos nosotros acá en estos tesoros maravillosos de SISIP, todo lo que vamos a acceder sin ningún problema porque está maravillosamente digitalizado. Todo esto surgió por idea de nuestra directora de la biblioteca, Janet García Villavicencio, y vean ustedes a nivel de facultad los números de tesoros digitalizados que tenemos como facultad de filosofía y humanidades. Es el mayor número, lejos. 343 textos. Ojo, que va por siglos, por autores destacados. Ay, que no sabían esto. Qué maravilla. Bueno, empecé a recorrer el portal de filosofía. Tesoros, hay muchos. Mario Pintos, profes que hemos tenido, grandes intelectuales, profes actuales. Vean Vicuña Maquina, Sorobabel Rodríguez, Amonategui Reyes, Marchan Pereira, etcétera, etcétera. Pero me quiero detener en este, que es uno de los textos que a mí, en lo personal, más me gusta, de Recaredo Tornero. Recaredo Santos Tornero, de familia, de libreros, de editores, él mismo también fue impresor, director del Mercurio. Pero publicó este libro, que es su libro más conocido, el Chile Ilustrado, ya descriptivo del territorio de Chile, de las capitales de provincia y de los puertos principales. Es una maravilla, una suerte de álbum, almanaque, en donde da cuenta de la realidad chilena a 1872. Vean que parte Chile con copiapó, obviamente, y va ahí describiendo zonas, y no solamente zonas de Chile, sino también descripción a nivel general, población, costumbres, qué sé yo, educación, festividades, como a la Semana Santa, celebrar un bautizo, un matrimonio, etcétera, etcétera. Si nos vamos a alguna página, por ejemplo, nos vamos a las costumbres nacionales, vamos a ver que justamente lo que incluye el libro que fue un éxito, fue un verdadero hit, es justamente imágenes, vean costumbres, este fue en rigor el primer álbum ilustrado publicado en Chile. Contenía 200 grabados en madera, 10 litografías, ¿no? Y que es lo interesante, que la técnica de la litografía era prácticamente nueva, en 1872. Entonces, ¿esto qué hizo? Que fuera realmente una novedad a nivel mundial. Y de hecho, el libro fue premiado en la Exposición Universal de Filadelfia, en 1876, creo. Bueno, es interesantísimo, da una serie de datos, de datos de la época. Claro, a veces algunos nos pueden parecer generalizantes, o muy simples, o muy sesgados ideológicamente, pero siempre, siempre si hacemos ahí el trabajo de rastreo, de cernido, vamos a ver que siempre se va a rescatar algo interesantísimo e importante. Nada, les quería compartir el Chile Ilustrado, que a mí en lo personal me sirvió un par de veces para hacer investigaciones. Y nada, los invito a rastrear todos estos volúmenes que tenemos en el portal de libros electrónicos como Facultad de Filosofía y Humanidades. Eso. ¡Feliz Día del Libro a todos!